Hola, buen día. Estamos así en dos dones de categoría en la excelentísima alcaldesa y la fallera mayor de Nguan. ¿Cómo está? ¿Qué le están pareciendo estas fallas de este año? Pues de momento van bastante bien. Ha sido muy buena elección la que hemos hecho de la fallera mayor. Y lo que esperamos es que el turismo, tanto el turismo como las fallas, como los falleros y toda la gente que está en Valencia disfrute de estas fallas. ¿Cómo está siendo tu experiencia como fallera mayor? Bueno, lo estoy viviendo como un sueño. La verdad es que yo creo que todavía no estoy asimilando todo esto que está ocurriendo porque es tan fuerte. También quería aprovechar para decir que todas las demás candidatas considero que igualmente estaban a la altura de la elección. Que son las mejores fiestas que hay, superando los carnavales de Venecia, de Brasil. Y visquen las fallas. Gracias, sí, señor. Visquen las fallas. Bueno, parece que no hay gente muy grande de sistema empañada en desluir las fiestas, de verdad. Aquí lo que hay es mucho terrorismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!